Las mamografías son películas de rayos X del seno, utilizadas para encontrar tumores y poder diferenciar entre aquellos que son cancerosos y los que no. Millones de mamografías son realizadas cada año y ahora, un nuevo estudio presentado a la Sociedad Radiológica de América del Norte encontró que son seguras. El documento dice que la dosis de radiación a las áreas del cuerpo cerca del seno es muy baja y no presenta un aumento en el riesgo de cáncer. Los resultados son significativos ya que el número de diagnósticos de cáncer de la tiroides en mujeres casi se duplicó entre 2000 y 2008, despertando sospechas de que la mamografía puede estar involucrada. Sin embargo, los expertos dicen que no hay nada de qué preocuparse. De hecho, el estudio sugiere que hasta el uso de placas protectoras para la tiroides durante la mamografía es innecesario. Henry Llanos, para La Voz de América.